¿Quién se ha muerto? Mi querida gatita Esfingita. Y, por favor, no seas insensible. Esfingita simplemente me dejó. Ahora está con Dios. Las heridas recientes son las que más duelen. Pero el tiempo las cura y la vida vuelve a la normalidad. Ojalá fuese así. Pero con el paso de los inviernos, cada vez la extraño más. ¿Hace cuánto que te dejó Esfingita? Mañana hará once años. Es mucho tiempo, lo sé. Un poco. ¿Has pensado en levantar un santuario en honor de Esfingita? No es un entierro, pero quizá alivie tu pena. Lo estoy haciendo, pero soy incapaz de seguir cuando me pongo a coger sus cosas. Me faltan las fuerzas. Yo te ayudaré a construir un santuario en honor de Esfingita. ¿Por dónde empiezo? Por mi casa. Ahí es donde ella... 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 Aquí debe de haber algo para el santuario de la gata. Si logro encontrarlo entre todo este desastre. No, 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 no. Eso es. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto servirá. ¡Mierda! 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 He encontrado algunas pertenencias de Sfingita. ¿Y yo qué crees? Yo creía que todos los daneses eran unos saqueadores, unos asesinos. Tu alma bendice los cielos, como mi Sfingita, que el Señor alumbre tu camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!